La vida es cual un gran mar agitador Olas se alzan dentro de todo ser Tormentas muchas veces dejan al corazón preguntando Mas no precisas entender, solo aferrarte fuerte a él No preciso entender, solo aferrarme fuerte a él No preciso las respuestas hoy tener Pues yo sé que él abrirá caminos, noche y día él lo hará No preciso entender, solo aferrarme fuerte a él Al terminar mi vida aquí Cuando él me llame a mi hogar más allá del cielo azul Miraré el camino que he transitado Ya no tendré más que entender, pues con él allí estaré No preciso entender, solo aferrarme fuerte a él No preciso las respuestas hoy tener Pues yo sé que él abrirá caminos, noche y día él lo hará No preciso entender, solo aferrarme fuerte a él No preciso entender, no preciso entender, solo aferrarme fuerte a él 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 No preciso entender, solo aferrarme fuerte a él